¿Ahora sí? ¿Mejor? Ya. Buenos días. Exactamente voy a hablar de la urgencia de la primera mitad del embarazo. Para comenzar, es uno de los motivos de consulta más frecuente que tenemos en los que hacemos turno y los que trabajamos en urgencia. Una paciente que consulta por distintas causas y lo importante para mí, que les quede claro al final de esta presentación, son los diagnósticos que podrían provocar morbilidad o mortalidad, principalmente en esta etapa del embarazo materna. Vamos a partir con un caso clínico. En este caso clínico tenemos una paciente de 30 años, sin hijos, cuya fecha última regla relata fue hace dos meses, no ocupaba ningún método anticonceptivo y se había hecho un test de embarazo en la casa que le salió positivo. Y su motivo de consulta en la urgencia fue el sangrado genital que ella relataba como moderado, asociado a dolor abdominal. Al ingreso, los signos vitales estaban todos dentro del rango normal y el examen físico tenía, en el abdomen, tenía sensible en el hipogastrio sin ningún signo de irritación peritoneal. A la especuloscopía se podía ver sangrado escaso por el oce y al tacto vaginal no había dolor y no se palpaba ningún tumor anexial. El paso siguiente con esta paciente fue realizar una ecografía para poder ver qué ocurría. Y esta era la ecografía que obtuvimos. Podemos ver el útero y los dos anexos. Podemos ver acá el útero, se ve la medición del endometrio y acá anexo derecho y anexo izquierdo. Por lo tanto, me da lo mismo que levanten la mano, lo importante para mí es que ustedes piensen en el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tiene esta paciente? Tenemos un embarazo ectópico izquierdo que requiere tratamiento, un aborto completo y por lo tanto se puede ir de alta, un aborto incompleto que requiere el egrado, un embarazo inicial o ninguna de las anteriores. En el lugar donde estaba esta paciente, la paciente había contado esta historia, que había tenido un sangrado con dolor, que luego había pasado, la hacemos esta ecografía y la dieron de alta con el diagnóstico de un aborto completo. ¿Qué pasó con esta paciente? Que es algo que vemos habitualmente que ocurre, no es tan descabellado. Pasó que una semana más tarde volvió con estos signos vitales. La paciente tenía una presión de 90,50, 120 latidos por minuto y al examen tenía Bloomberg y tenía un útero que estaba sensible y dolor en la fosa ilíaca izquierda. Le hicimos una ecografía para ver qué estaba pasando y nos encontramos con estas imágenes. Acá tenemos lo que se veía antes en el anexo izquierdo, estaba el cuerpo lúteo, lo seguimos viendo acá. Sin embargo, al lado se ve esta estructura, esta estructura que es un tumor anexial que está para ovárico. Y acá vemos el útero y el fondo de saco de Douglas que está con líquido libre y coágulos. Por lo tanto, volviendo atrás, el diagnóstico que deberíamos haber hecho con esta paciente era ninguna de las anteriores. Porque cuando tenemos un embarazo de una paciente que tiene un sangrado en la primera mitad del embarazo, que no tenemos ni ecografía previa ni un examen de beta-HCG del minuto, no podemos saber la localización ni la viabilidad. Por lo tanto, tenemos estos tres diagnósticos, el embarazo ectópico, el aborto completo o un embarazo inicial que tener en mente. ¿Cómo saber cuál de los tres es? Con una curva de beta-HCG. Por lo tanto, primer punto que no se nos pueda olvidar, toda paciente que consulta por sangrado en la primera mitad, en el primer trimestre del embarazo, que no tenemos certeza de cuál es el diagnóstico, por favor no la demos de alta, sino que hagámosle una curva para poder hacer el diagnóstico correcto. Esta paciente, si no hubiese consultado en ese momento, podría no haber alcanzado a llegar al hospital. Entonces, nuestro diagnóstico finalmente era de este de acá. Hablando un poquito del sangrado genital en el primer trimestre del embarazo, un 20 y hasta un 40% de las pacientes presentan sangrado genital. Dentro de este sangrado genital, dentro de este sangrado genital, tenemos principalmente todo lo que tiene que ver con el aborto, desde síntomas de aborto hasta un aborto completo, un aborto incompleto, que se presenta en un 15 o un 20%. Tenemos nuestro embarazo ectópico que debemos tener siempre presente, la enfermedad del trofoblasto que tampoco debemos olvidar, y por otro lado, todas las otras causas que son no gineco-obstétricas, que para eso no sirve el examen físico para poder identificarlas. Algo que me gustaría también recalcar es cómo diagnosticamos cada uno de estos tipos de aborto. En primer lugar, el aborto retenido. Es muy importante que sepamos con qué límite vamos a diagnosticar un aborto retenido en una ecografía. Existen algunos trabajos, los últimos, que relatan que con un LCN mayor o igual a 5.3 milímetros, o un saco gestacional vacío mayor o igual a 21 milímetros, tenemos 0% de falsos positivos de diagnosticar como un aborto retenido o un embarazo viable. Antes ocupaba valores de 5 o 16 milímetros del saco gestacional, se revisó el tema, y estos son los valores con los que tenemos un 100% de certeza de diagnóstico. ¿Qué pasa con algunas guías clínicas, sobre todo las inglesas, que nos recomiendan estos valores? Tener un LCN mayor o igual a 7 milímetros sin latidos, o un saco gestacional mayor o igual a 25 milímetros sin embrión o saco vitelino, para diagnosticar el aborto retenido. Ellos cambian los números en base a la variabilidad interoperador. Podemos equivocarnos al medir el LCN hasta un 1,5 milímetros más o menos, por lo tanto, si estamos midiendo, nosotros decimos que 5 podría ser menos. Y ellos, para asegurarse en un 100% que la medición está con este rango de error, pusieron estos nuevos números con un LCN de 7 milímetros y un saco gestacional del menos 25. Cualquier medida que sea inferior a esta que hacemos, controlará a la paciente. Le pedimos una segunda ecografía en 7 a 10 días y vemos qué ha ocurrido con respecto a lo anterior. Lo más probable es que si tenemos un embrión con un equipo moderno y que estamos acostumbrados a hacer ecografía de 3 o 4 milímetros sin latidos, es que al control no los veamos. Pero sí estamos seguros nosotros y está segura la paciente que hicimos el diagnóstico en forma adecuada. Bueno, la clínica, en general, una paciente puede estar asintomática, sangrado o escaso. Y el manejo, podemos tener un manejo expectante que tiene hasta un 80% de éxito en embarazos menores de 8 semanas. Y también podemos ofrecer un manejo activo, que es equivalente si queremos hacer un manejo médico o un legrado directamente. Eso va a depender del centro donde estén y de los protocolos que tenga cada uno. Bueno, el aborto inevitable es aquel síntoma de aborto que ya tiene el cuello dilatado, no hay nada que hacer. También podemos dejarlo en evolución espontánea o realizar un legrado dependiendo del dolor o en la cantidad de sangrado que tenga la paciente. ¿Cómo vamos a definir un aborto completo? El aborto completo lo definimos clásicamente como aquella paciente que tiene un endometrio menor a 15 milímetros, luego de haber tenido el sangrado, dolor, que ceden posteriormente. Pero lo importante es que no haya ninguna evidencia de resto ovular que esté provocando sangrado. Aunque tengamos un endometrio menor y la paciente persiste sangrando, hacemos una ecografía y vemos que hay restos ovulares, ese aborto tampoco está completo, excepto que sea un sangrado escaso que sabemos que va a pasar solo. Y lo otro importante, cuando diagnosticamos un aborto completo, que hay que enviar los restos a biopsia. Acuérdense que hasta un 30% de la enfermedad del trofoblasto se diagnostica solo por anatomía patológica. Así que no nos podemos olvidar de esto. Y como el caso que acabamos de ver, si no había una ecografía previa, hagamos la curva de beta-HCG hasta que esté negativa para que nos aseguremos que efectivamente fue un aborto. Aborto incompleto, endometrio mayor a 15 milímetros o, como les decía, que hay evidencia de restos ovulares y que la paciente persista con síntomas de sangrado. En general, el tratamiento de un aborto incompleto que tiene mejor efectividad es el de grado uterino. Estos son los conceptos claves que después los pueden revisar en la presentación cuando esté en línea. Muy bien, y acá nuestro fantasma, el embarazo ectópico que no podemos olvidar porque esto se muere en las pacientes. 1 o 2% de los embarazos sabemos que la principal localización es tubaria, con un 98%. Muy importante, 12% de los pacientes se va de alta, ya sea de una consulta médica o de una urgencia, sin diagnóstico. 50% de los pacientes son asintomáticas hasta que tienen la rotura de la trompa. ¿Cómo vamos a diagnosticar esto entonces? Tenemos tres elementos, la ecografía, la curva de beta-HCG y la unión de las dos cosas. ¿Qué vamos a encontrar en la ecografía? El único diagnóstico de certeza, tanto por un embarazo extrauterino como un embarazo intrauterino, es la visualización de un saco gestacional con un saco vitelino o con un embrión, con o sin latidos. Pero un saco gestacional sin vitelino y sin embrión no es diagnóstico de certeza, ya sea intrauterino o extrauterino. Así que si vemos solo un saco, tenemos que volver a controlar. ¿Qué vamos a encontrar en los embarazos ectópicos? Bueno, los trabajos son con porcentajes diversos, pero más o menos. La cavidad uterina vacía o con un pseudosaco en un 20 o un 30% de los casos. Un tumor anexial, acá estoy hablando de cualquier tumor. Puede ser un tumor complejo como el que vimos en esta paciente o un anillo tubario. En total, entre un 89 y hasta un 100% está descrito que tienen algún tipo de tumor anexial. El tumor anexial complejo, que en general es la trompa con coágulo, que se ve como este tumor. 40% El anillo tubario, que es un saco gestacional que no tiene nada adentro, no tiene ni vitelino ni embrión. 20-40% Líquido libre, por el hemoperitoneo, entre un 25 y un 40% de las pacientes. Y un embrión ya sea con o sin latidos, entre un 10 y un 15%. Así que, cuando tenemos un diagnóstico de certeza que es este último, es la minoría de las pacientes. Vamos a ver algunas fotos. Acá tenemos un saco gestacional, no se ve tan claro, pero un saco gestacional normal versus un pseudosaco. Acá podemos ver las diferencias. Sabemos que el saco gestacional normal es excéntrico porque se pone solamente en una de las capas del endometrio, no en las dos. Tiene este refuerzo ecogénico alrededor, con un doble halo desigual, porque es una implantación verdadera. Y desplaza la línea endometrial porque está en uno de los dos lados, no como el pseudosaco, que tiene la localización central porque está dentro de la cavidad endometrial, que es líquido dentro de la cavidad. Que está rodeado de una reacción residual fina. No tiene el refuerzo hiperecogénico. Y muy importante, si hacemos un examen dinámico de la ecografía y hacemos algún movimiento, como es líquido, puede cambiar su configuración. Acá se pueden ver unas imágenes de pseudosaco. No se ve que se ve tan oscuro, pero esta era una trompa llena de coágulos y acá tenemos otra. Como les decía, 40% de las pacientes, algún tumor anexial complejo. Acá vemos una imagen de anillo tubario. Acá también. Líquido libre. Líquido libre. Y lo menos frecuente, encontrar un embarazo ectópico con un embrión o con un vitelino fuera del útero, que también podemos tener incluso actividad cardíaca. Como un 5 o un 7% encontramos al momento de tener actividad cardíaca. Entonces, tener claro todas estas cosas y saber que el único de certeza es el embrión o el saco con vitelino fuera del útero. Con los otros tenemos un alto grado de sospecha y nos vamos a ayudar con la beta-HCG, ya sea con la curva o con una sola toma. Para hablar de curva, tenemos que saber cómo funciona esto, cómo aumenta, cuál es el valor normal. Sabemos que en el 85% de los embarazos viables, y este es el número que manejamos habitualmente, el aumento es en un 66% en un plazo de 48 horas. Sin embargo, el 15% restante no tiene este aumento, tiene un aumento menor, pero el mínimo reportado es un 53%. Por lo tanto, cualquier aumento mayor a un 53% podría ser un embarazo viable, sobre todo si es mayor a 66%. ¿Por qué? Porque el 21% de los ectópicos también tiene un aumento que es menor a 66%, pero está peri-53%. Podríamos confundirnos ahí. Así que igual es importante tener esto en mente. Y finalmente, el 8% de los embarazos ectópicos tiene una beta en disminución similar a un aborto. Lo clásico, al menos 66% en 48 horas, que es la mayoría de los casos. Lo otro, lo tenemos que ir evaluando dependiendo de los otros hallazgos que podamos encontrar en la ecografía. Y esto también es importante tener claro, que cada centro tiene que establecer cuál es su zona de discriminación de beta-HCG. ¿Con qué valor vamos a decir tengo que ver un saco intrauterino? Lo que va a cambiar es la especificidad que nosotros vamos a tener con los distintos valores. Antes habían equipos muy diversos de ultrasonografía, actualmente son más o menos parecidos, y con la mayoría de ellos somos capaces de ver un saco gestacional con betas muy bajitas. Sin embargo, hay algunos embarazos que se nos van a escapar. Con 1.000 unidades tenemos una especificidad de un 87%, con 1.593 y con 2.095. ¿Cuál es el riesgo acá? Si nos pegamos a 1.500, tenemos riesgo de diagnosticar como un embarazo ectópico, como un embarazo viable. Si nos acercamos al 2.000, podemos hacer un diagnóstico un poco más tardío, un embarazo ectópico, que quizás podríamos haber diagnosticado antes. Entonces, si tenemos esta beta que está en peri-zona discriminatoria, menor a la zona discriminatoria, tenemos que hacer la curva en 48 horas para ver qué pasa. Si aumenta con los valores previos, como un embarazo normal, o si aumenta menos como un embarazo ectópico y ahí tener el diagnóstico. Ahora, si tenemos una beta que es mayor a 1.500 y no vemos nada ni dentro y fuera del útero, es raro. En general, vamos a ver algo, por lo menos en los ovarios, algún tumor anexial. Si no vemos absolutamente nada, ni intra ni extrauterino, aunque la beta sea mayor a 1.500, mi sugerencia, si la paciente no tiene dolor y está asintomática, repetir en 48 horas con una beta y una ecografía. Se describe que hasta con valores de 3.500 aparecen sacos gestacionales, sobre todo en los embarazos múltiples. Así que, ojo, para que no hagamos un diagnóstico acelerado. Lo más importante, entonces, alto grado de sospecha de embarazo ectópico, sobre todo en esta paciente del primer trimestre que sangra, que no tenemos diagnóstico de embarazo previo. La importancia de la curva, de conocer los valores y también ser cautelosos en el diagnóstico del aborto retenido por los que le mencionaba de los nuevos números. Sigamos. Esto va a ser en base a casos clínicos para que nos quede más claro. ¿Ya? Caso clínico número 2. Paciente de 37 años, multipara de 3, con un embarazo de 8 semanas por amenorrea, que se tomó una beta, que estaban 230.000, y que su motivo de consulta eran náuseas persistentes y sangrado genital moderado. Bueno, al examen, estaba mi hipertensa la paciente, pero tenía 37 años, quizás era hipertensa crónica no diagnosticada, no sabemos. El resto estamos dentro de lo normal, abdomen normal. A la especuloscopía tenía un poquito de sangrado y en el examen físico un útero de más o menos 12 semanas, con los anexos un poco sensibles. Bueno, quizás no teníamos bien datada la fecha. Entonces, hagamos una ecografía entonces para ver qué pasa acá. Y en la ecografía nos encontramos con esta imagen dentro del útero. Y créanme que acá esto es un ovario que tiene los llamados quistes. No los voy a decir para que me puedan responder la pregunta mejor. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? ¿Un aborto incompleto? ¿Una mola completa? ¿Una mola incompleta? ¿O ninguna de las anteriores? Bueno, sabemos qué es una mola y qué es una mola completa. ¿Qué es una mola? Una mola es un embarazo que se produce edema vesicular de las vellosidades placentarias y tenemos dos tipos. La mola completa y la mola parcial. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos? Que en la mola completa no hay ni feto ni embrión y que en la mola parcial existe algún embrión o algún feto que es anormal y que podemos identificar en la ecografía. ¿Ok? En la mola completa se produce una fertilización por dos espermatozoides principalmente en un óvulo vacío y el cariotipo es este y en la mola parcial tenemos una triploidía, dos espermatozoides en un óvulo que no está vacío. En general 69 triple X porque los otros son incompatibles con la vida. Mola completa encontramos niveles de beta-HSG sobre los 100.000, mola parcial bajo los 100.000. Síntomas. En general la mola completa tiene muchos síntomas, la mola parcial poco. Mola completa, como tenemos altos niveles de beta-HSG, tenemos hiperhemesis, tenemos hipertensión, aparecen estos quitas tecaluténicos de la ecografía, podemos tener tirotoxicosis y el tamaño uterino en la mitad de los casos es mayor al de la agitacional versus la mola parcial que es mucho más difícil de diagnosticar porque como tenemos elementos que podrían parecer un embrión, generalmente se presentan como metrorragia. De hecho hasta un 90% los confundimos con aborto o síntomas de aborto, etc. Importante, progresión a neoplasia. Esto es una enfermedad, la enfermedad de trofoblasto no es una neoplasia maligna. Podría serlo. La mola completa en un 20% progresa, la mola parcial en un 4%. Así que es importante tenerla en mente. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Principalmente en la ecografía la vamos a sospechar. Vemos este patrón ultrasonográfico como copo de nieve, panal de abejas o queso suizo descrito clásicamente, que se puede ver acá. O si es una mola parcial, vemos un feto o un embrión con una placenta que tiene estas características. General el feto del embrión es más chico de lo normal y el líquido amniótico está más disminuido de lo normal. Como les decía, es súper importante lo de la biopsia. Entre un 20 y un 34% solo son diagnosticados mediante anatomía patológica. No la diagnosticamos ni con la ecografía ni al momento del grado por la salida de vesículos. ¿Qué hacemos con ella? Podemos estar lejos, no tener un oncólogo a quien llamar. El manejo inicial lo puede hacer cualquier médico. Dilatación y vaciamiento con una cánula, que puede ser una cánula orotraqueal. Bajo goteo de retractor para disminuir el sangrado. Con un legrado posterior. Perfecto. Bueno, acá quizás no todo lo podemos hacer, pero si la paciente tiene paría cumplida, la solución puede ser una histerectomía. 80% curación post-vaciamiento. Lo importante, seguimiento con una beta de HCG semanal hasta que esté negativa tres semanas seguidas. Y luego, mensual por seis meses negativa. Anticoncepción durante el seguimiento. La paciente no se puede embarazar en este minuto. Entonces, a recordar, vaciamiento aspirativo, seguimiento con beta de HCG, anticoncepción durante el seguimiento y, para que no se nos pasen estas pacientes, todo el grado que hagamos, mandémoslo a biopsia. Y revisemos la biopsia. No sacamos nada con mandarlo, sino la vamos a ver después. Y para terminar nuestro último caso, una paciente de 15 años, primigesta, con un embarazo de 8 semanas, que consulta por náuseas y vómitos de 2 semanas de evolución, con intolerancia oral. O sea, esta niña viene y dice, no puedo comer nada. Su peso previo al embarazo era 57, su peso actual 52, viene con esta presión, con esta frecuencia cardíaca y destaca esto al examen físico. Mucosa seca y signos de ortostatismo. Le pedimos exámenes y le hacemos una ecografía. Esto vemos en la ecografía, la paciente tiene un embarazo gemelar. Y dentro de los exámenes vemos que está muy concentrada, las transaminas están un poquito altas, vemos que acá tiene una TCH suprimida, una T4 libre un poco más alta de lo normal, el potasio está un poquito bajo, pH un poquito alto y le hacemos cuerpos cetónicos en orina que está positivo. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente entonces? Entonces, muchas veces lo hacemos en forma exagerada. En este caso lo haríamos con justa razón, es una hiperemesis gradídica. Me importa que no diagnostiquemos esta enfermedad en muchas pacientes que no la tienen. 0,3 a 1% solamente. El 50-90% de las embarazadas que vomitan o tienen náuseas son normales. O sea, la mayoría de las… perdón. El 50-90% de las embarazadas vomitan o tienen náuseas en el embarazo. Al principio se les pasan solas y no es una enfermedad. Para poder decir que tienen una hiperemesis gradídica, tienen que tener intolerancia oral. La paciente no puede comer. Una pérdida de peso, al menos un 5% del peso previo al embarazo. Alteraciones hidroelectrolíticas o ácido-base. Deshidratación, como la paciente lleva harto tiempo sin comer, vamos a encontrar cuerpos cetónicos en la orina. Así que tenemos que tener esto para poder diagnosticar la hiperemesis. No solo una paciente que vomita y que está aburrida porque ya todas las mañanas se despierta con náuseas. Eso es normal. Entonces, en la clínica tenemos los vómitos persistentes, intolerancia alimentaria, pérdida de peso, deshidratación, que la vamos a ver en estos signos, hipersalivación y, muy importante, ausencia de otras patologías. En el laboratorio, que no nos llame la atención encontrar estas cosas. Una paciente que lleva vomitando mucho tiempo, por lo tanto, va a estar deshidratada y va a estar emocionada. Los electrolitos plasmáticos se van a ver afectados. Vamos a tener hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia. Los gases venosos, la paciente vomita todo el ácido clorhídrico, alcalosis metabólica hipocloremica. No ha comido nada, tenemos cuerpos cetónicos. Tenemos 50% de los casos, las transaminasas elevadas, pero no más de dos a tres veces su valor normal. Amilasa, lipasa, recordemos que la amilasa también está en la saliva. La lipasa está en el tubo digestivo total, podríamos tenerlo elevado. Solo un 5% de las veces y menos de cinco veces el valor normal. Y finalmente, que lo pedimos bastante, pruebas tiroidias. El hipertiroidismo en general no tiene vómitos, tiene otros síntomas. Así que no necesariamente tenemos que pedirlas, pero si las vamos a pedir, nos vamos a encontrar con una TSH suprimida porque tenemos niveles de beta-HCG elevados. Nos vamos a encontrar con una T4 libre elevada, sin embargo, la T3 debería estar normal y los anticuerpos negativos. Y esto se llama tirotoxicosis gestacional transitoria. No requiere tratamiento y se pasa sola aproximadamente a las 20 semanas, para que no hagamos un diagnóstico de más. Siempre descartar otras patologías, gastrointestinal, urinaria, neurológica, etc. Nos bastan los síntomas y los exámenes que tomamos. ¿Y cuál es el plan? ¿Le dejamos algún comprimido, alguna pastilla, vaya, se vuelva en 48 horas o en una semana? ¿Intentamos un manejo con reposición de volumen, medicamentos endovenosos y la damos de alta o la tenemos que hospitalizar? En el caso de esta paciente, tenemos que hospitalizarla. Es una paciente que está deshidratada, una paciente que tiene alteraciones hidroelectrolíticas, que tiene alteraciones ácido base, por lo tanto necesitamos evaluarla bien, necesitamos ver que esté todo bien. Tenía 15 años, una embaraza gemelar, una parte social que también es muy importante evaluar. Entonces, hiperemesis gradica, como les dije, no todas las embarazadas que vomitan tienen hiperemesis. Tienen estas cosas, intolerancia oral, deshidratación severa, alteraciones hidroelectrolíticas. Si no las tiene, podemos hacer un manejo ambulatorio. Si las tiene, necesitamos hospitalizarla. Se ve más o menos chico, pero después lo van a poder ver mejor. Manejo ambulatorio, cuatro pilares. Dieta. La paciente tiene que comer un régimen seco fraccionado. La paciente, acá tenemos que llegar al equilibrio entre un estómago que esté nunca vacío y ni muy lleno. Entonces, comer cada dos o tres horas en raciones pequeñas. Estilo de vida, que descanse, que no esté estresada, que pueda bajar un poco la carga laboral si es necesario. Las terapias no farmacológicas, acá tenemos psicoterapia, hipnosis, el jengibre. Terapias farmacológicas, primera línea, doxilamina y piridoxina, que es lo clásico que ocupamos. Si eso no funciona, nos pasamos a una segunda línea. Acá podemos ocupar otros antihistamínicos, como el hidroxicina, que es un clásico que funciona bastante bien. Si eso no funciona, podemos agregar metoclopremia, onda centron y como último recurso, la clorpromacina. Lo importante del tratamiento de esto es que es un tratamiento escalonado. Vamos agregando uno a uno, no le damos todo de una vez. Y finalmente, si con ninguno de estos medicamentos responde, es necesario hospitalizar a la paciente y hacer una evaluación completa. Manejo intrahospitalario. Primero, reposo digestivo. La paciente no la podemos hospitalizar y alimentar de inmediato. Necesitamos dejarla en régimen cero para restablecer todas sus alteraciones y poder iniciar el tratamiento y que no vomite todo lo que coma. Evaluación de salud mental es muy importante. La hiperemesis gravídica se relaciona con trastornos de personalidad, con trastornos de estrés. Pacientes que no están aceptando el embarazo, necesitamos que la evalúe el equipo de salud mental del hospital o de la clínica. Reposición de volumen, vitaminas y electrolitos. Terapia inicial, suero fisiológico, ringa y lactato. Tenemos que pasar aproximadamente 2 litros en un plazo de 3 a 5 horas. Y además, como esta paciente lleva harto tiempo vomitando, podríamos tener déficit de vitamina B1. Así que se recomienda usar tiamina en 3 dosis. 1, 100 miligramos al día por 3 dosis. Luego tenemos que dejarla con una mantención, con suero glucosado más electrolito. Y el otro aporte con suero fisiológico. Si tiene alguna alteración que no se corrija con la terapia inicial, obviamente la corregimos dirigidamente. Exámenes, como les decía, los exámenes generales que eran los que mostramos al principio que iban a estar alterados. Si sospechamos una causa secundaria, vamos a hacer exámenes secundarios. Y siempre ecografía para descartar el embarazo múltiple que aumenta el riesgo de hiperemesis. Y la enfermedad del trofoblasto que también puede tener mayor riesgo de hiperemesis. Y el tratamiento farmacológico acá, en primer lugar tenemos que vamos a ocupar, obviamente, medicamentos endovenosos. Metoclopramida, clorpromacina, ranitina. En general, a los pacientes le damos todos los medicamentos de una vez cuando están hospitalizados. Si persiste, le podemos agregar ondacentrón. Si a pesar de todo esto sigue con síntomas, podemos ocupar corticoides. Ya estamos pasando una línea más elevada. Y si a pesar de los corticoides, la paciente sigue con náuseas y vómitos que no permiten la alimentación oral. Como última línea, nutrición parenteral o enteral. Y obviamente una reevaluación psiquiátrica porque la paciente puede tener otra patología acá de comorbilia. Si mejor acá, realimentación progresiva. Iniciamos nuestro tratamiento oral con los medicamentos que se ocupaban en forma ambulatoria. Y la dejamos en control solamente en forma ambulatoria. Importante con la hiperemesis, que no todas las pacientes que vomitan tienen hiperemesis. Y necesitamos un gran apoyo de salud mental con estas pacientes. Todo el tiempo. Tratamiento escalonado. Y si es necesario, hospitalizar. Hasta estabilizar. Y luego dar de alta con el tratamiento indicado. Como conclusión, en la primera mitad del embarazo, las pacientes consultan mucho. Lo importante es tener en mente los diagnósticos de la patología grave. Que nos podrían llevar a aumentar nuestras cifras de mortalidad y morbilidad. Principalmente materna en esta etapa del embarazo. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.